Reñidos partidos se observaron en el fútbol playa que se desarrolla en Huanchaco. La selección de Paraguay sumó su segunda victoria, venció a República Dominicana y en un duro cotejo. Después del segundo periodo que nos dio un poco más de tranquilidad, pero a corregir errores para enfrentar al local que se viene mañana. Mariano Barrientos asegura que buscarán repetir la historia de los últimos bolivarianos, por lo que están decididos a continuar brindando un buen espectáculo. Un poco en tranquilidad, pero obviamente con la sensación de querer ganar todos los partidos. Paraguay viene a defender esta medalla de oro en los juegos bolivarianos anteriores, entonces tenemos un compromiso con nosotros, con el grupo, de volver a pelearla e intentar hacer el máximo de volver a ganarla. El equipo se prepara para enfrentar en las próximas horas a Perú. El equipo se prepara para enfrentar en las próximas horas a Perú.